La ilusión que te condena, golpea a tu puerta. A partir de este momento, por Rivadavia, Tribuneros, el programa que siente en Teleport igual que vos. El programa que siente en Teleport igual que vos. Yo lo disculpo totalmente. ¿Me disculpas? Sí, por supuesto. Mucha información de hoy. ¿Me vas a tener al tanto del Jogos Open? Por supuesto. Ayer ganó Juan Martín del Potro, sigue en carrera. Se le complica el que viene. Difícil. Difícil partido el que viene. Yo creo que acá empieza lo bueno para Juan Martín. Hay que tomarlo con pinza. La exigencia. La exigencia. Muy bien. ¿Contento con el triunfo de la selección de allá? Muy contento. Muy contento. ¿Le gustó...? Me gustó el equipo. ¿Le gustó el equipo? Me gustó el equipo. ¿No extrañó a Mercado? No. Correcta actuación de Más y de Zabaleta. De Zabaleta. ¿Le gustó Zabaleta? Sí. Bien. A mí me gustó Dybala. Por más que lo echaron, ¿eh? Sí, no. Por más que lo echaron. Pero me gustó Dybala. Sí. A mí me gustó. No me voy a sacar a Carrizo. Javier Carrizo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gustavo, Maxi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos una tarde más para compartir con toda la audiencia Tribuneros. Toda la audiencia Tribuneros. Estamos en la 103.7 en Jepo Sport en Rivadavia. Vamos a estar de lunes a viernes de 17 y 19. Pido disculpas por la tarde de ayer que no pude venir y no pudimos hacer el programa. Le pido disculpas a todo el equipo. Bueno, hay cuestiones, hay prioridades en la vida. Sí, y la familia es una de ellas y por eso no pudimos hacer el programa de ayer. Un éxito la nota que tuvimos con Daniel de Sena el miércoles. Hay que decirlo. Un verdadero éxito. Ha tenido mucha repercusión en la sociedad, en el hincha de estudiantes, en el hincha albiverde, que está esperanzado en poder tener otra vez a su equipo aquí en San Luis, a donde debe estar siempre. Es así, Gustavo. Mucha gente se ha hecho eco de esta entrevista que le pudimos hacer a decena. Y como decís vos, la gente albiverde se empieza a ilusionar con el operativo Retorno. Con el operativo Retorno. Un título muy utilizado por varios. Vamos a tener de todo. Vamos a hablar de lo que se viene. Hablando de estudiantes. Se viene la nueva fecha del Torneo Nacional B. Arranca el Torneo Federal A. Algo que parecía utópico. Pero sí, se va a hacer. Va a comenzar el Torneo Federal B. Al hincha del Juventud hay que decirle que el Juve descansa en la primera fecha. Va a continuar con su periodo de pretemporada, por así decirlo. Y va a comenzar el otro fin de semana. Vamos a estar hablando del Federal B. Newbery con la obligación de sumar tres puntos sí o sí en condición de local. Sí o sí es algo también hay que decirlo. O sea, recién comienza el campeonato. Pero necesita ganar para que el plantel tenga confianza. Para que el hincha se ilusione. Y para que, bueno, sacarse la mufa, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas. La última fue con goleada. Y por eso Gerardo Oscar Gómez, un hombre muy querido. Un puntano. El técnico puntano más ganador de la historia. Sí, muy querido Gustavo. Un gran profesional. Y bueno, ojalá salga de esta mala racha y salga del fondo de la tabla. Ojalá. Vamos a hablar también de automovilismo. Algo breve porque va a estar el Super TC2000 en el callejero de Santa Fe. Presencia puntana. Presencia del mercedino Carlos Javier Merlo. Hay muchísima información. Arranca el handball. El torneo clausura de handball. El hockey. Los chicos de San Luis están jugando el argentino sub-18 caballeros contra rivales integrantes de la selección juvenil argentina. De los leoncitos. Hoy hubo otra derrota del equipo de San Luis. Un equipo de San Luis, hay que decirlo, amateur al 100%. Contra chicos que vienen entrenando prácticamente todos los días. Le hizo partido a Córdoba. Un rival candidato para quedarse con el argentino. San Luis le hizo partido. Perdió, pero le hizo un gran partido y después vamos a hablar de eso. Y también con las chicas, el femenino que está jugando por el ascenso. Por clasificar a la máxima categoría del sub-18 en la ciudad de Concordia. En la provincia de Entre Ríos. Hay muchísima información que vamos a desandar después de la pausa. Le vamos a avisar a Gustavito que vamos a la pausa. Estás en Tribuneros 103.7 en Gepusport. Enseguida venimos con toda la información y vamos a tener algunas sorpresas. Algunas sorpresas vamos a tener. Vamos a la pausa. Transmite FMGPU. Desde San Luis, Argentina. Transmite FM Cuando llenaste el tanque de tu auto con Infinia, te sentí diferente. Completo. Pleno. Sentí su máximo octanaje acariciándote el pie derecho cuando acelerás. O esa conexión con la carga de cambios. Es el sonido del motor que se funde con la música. Que se funde con voz. Y eso no es una sensación. Y eso no es una sensación. No. Eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Que con su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Por eso con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. En San Luis, en San Luis, el salvador combustibles, avenida la finur 1110. Puerto Banus, nacimos con el Paddle y crecemos con el Paddle. Tres canchas profesionales, escuelas de menores, Paddle femenino, vestuarios, buffet y servicio de Wi-Fi. Venta de indumentaria deportiva, paletas y accesorios. Más de 20 años con el Paddle de San Luis. Puerto Banus, las heras 756, teléfono 026-44-33-039. Puerto Banus, nacimos con el Paddle y crecemos con el Paddle. Si tienen posibilidad de venir a vivir a Nueva Galia, que lo hagan. Porque es un pueblo hermoso. Un lugar seguro, es como un pueblo apartado en el tiempo. Un pueblo que brinda un montón de comodidades. Es mi orgullo, es un todo. Que es cierto eso que se dice, que San Luis es otro país y Nueva Galia, es un punto aparte de San Luis. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Este domingo 4 de septiembre se corre los 21K, Ciudad de Buenos Aires y FMGPU y Radio Rivadavia. Acompañan a los atletas de San Luis. El equipo de la voz del atleta estará en vivo y en directo desde los bosques de Palermo para llevarte el mejor relato. Desde las 6.45 viví los 21K, Ciudad de Buenos Aires. Este domingo 4 de septiembre por Rivadavia 103.7, la radio de GEPU. La categoría más popular del automovilismo argentino regresa a la provincia. El próximo viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, el turismo carretera correrá en el autódromo Rosendo Hernández. Los mejores pilotos del país llegan a San Luis con el objetivo de brindar todo el espectáculo de una fiesta fierrera sin igual. No te podés quedar afuera, vení a vivir la pasión desde adentro. Conseguí tu entrada en el autódromo Rosendo Hernández. Recordá, el próximo viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, el turismo carretera corre en San Luis. Gobierno de San Luis. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.com.ar Trae tu tapita a Colón 561. Honorable Consejo Deliberante San Luis. Punto de recolección, Fundación Garrahan. Un solo nombre para una nueva forma de ver televisión. San Luis CTV. Tu mundo ahora también en HD. Con imágenes increíbles, sonido espectacular. Más canales y promociones a tu alcance siempre. Comunicate ahora al 442-0728. Te estamos esperando. San Luis CTV. Somos el cable. Iniciada en 1983, la política habitacional es un pilar fundamental del desarrollo de la provincia de San Luis. El gobierno de San Luis busca proteger y defender uno de los derechos que cada puntano tiene, el acceso a una vivienda digna. Presentamos el sitio institucional para la recepción de denuncias de irregularidades en viviendas entregadas por el Estado Provincial. Ingresa a www.denunciasviviendas.sanluis.gov.ar y ayudanos a brindar una vivienda social a cada familia sanluiseña que lo necesite. Secretaría de Estado de Urbanismo, Vivienda y Parques. Gobierno de San Luis. Fin espacio publicitario. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, hockey y todo el deporte llega a Nueva Vida. ¡Trimerios! ¡El programa que hacía falta! Bien, volvemos a esto que es... Llamamos Tribuneros, 103.7 en Gepo Sport en Rivadavia. Partido de selección argentina. Dijimos todos contentos, nunca se fue, ¿sí? Nunca se fue Lío Messi de la selección. Al menos para la gente. Al menos para la gente nunca se fue, para mí tampoco nunca se fue. Volvió Lionel Messi a la selección argentina. Argentina jugó ayer séptima fecha contra la selección de Uruguay. Y fue 1 por 0 el triunfo del Albiceleste. Sí, así es Gustavo, 1 por 0. Un partido bastante cerrado al principio que se presentó por parte de la selección uruguaya. Con un esquema bastante defensivo. La verdad que desde Cavani, Luis Suárez, todo de mitad de cancha hacia atrás. En donde al principio a la selección argentina le costó un poco encontrar los espacios. Se movía de izquierda a derecha, circulaba la pelota. Mascherano metía pases profundos buscando a Prato. Pero al principio costó entrar. Avisó con Pablo Dybala. Con ese remate que pegó en el palo. Luego rebota en el arquero y por poco que no se mete. Hasta que bueno, apareció el genio, Lionel Messi. Sí, sí, tal cual. A mí en el esquema de la selección argentina me gustó muchísimo el doble 5. Fue un muy buen trabajo el de Mascherano con Biglia. Cuando la Argentina, obviamente, cuando la atacaban, ellos siempre estaban ahí acompañando a los delanteros. Tratando de, a ver, a los delanteros, a los defensores. Estaban siempre muy atentos. Pero también me gustó mucho cuando la Argentina iba al ataque. Mascherano y Biglia al instante estaban para asistir, para estar ahí, ¿no? Al estilo pivot, ¿sí? Siempre respondiendo. Y muy cerca la línea defensiva. Los últimos cuatro del fondo ya estaban de mitad de cancha hacia adelante. Adelante. Eso fue muy bueno. Rápido la recuperación de la pelota. Chiquito Romero yo no creo que tuvo ningún inconveniente. No tuvo ninguna situación que uno diga, bueno, a ver, nos salvamos. Sí. No hubo. No, yo creo que un poco más esto se presentó así por una cuestión de cómo lo planteó Uruguay desde el principio. Permitió que la Argentina asfixiara mitad de cancha con los centrales. Con un Funes Mori que estuvo muy seguro en el fondo, muy seguro. Estuvo de local, Funes Mori. Estuvo de local, de local. Lo más flojito que se podría estar en el partido, en la línea defensiva, fue Otamendi. Raro. Estuvo un poco inseguro, impreciso en los pases. Pero después el resto, la verdad, buen partido de más. Buen debut de más. Buen debut de más. Zabaleta cumplió. Rindió el doble cinco muy polifuncional. Claro, exacto. Cuando uno salía, el otro quedaba. Exacto. Bastante bien funcionó. Di María falta. Le falta un poco. Pero también ese chico no tiene que estar en la selección argentina. A ver, el gol a Suiza nadie se lo va a quitar. El gol a Suiza en el Mundial nadie le va a decir nada y lo gritamos y lloramos todos. Pero ya me parece que no tiene que estar. No es el chico que necesita de la selección. Puede ser un recambio por ese lado. Un recambio, sí, sí. Como pasó con Agüero y Higuaín. Como pasó con Agüero, con Higuaín. Yo creo que también el recambio está en Di María. Puede ser. No me gustó Prato. Fue muy nueve. Sí, el primer tiempo fue... Está bien. Argentina jugaba con uno menos. Y eso te cambia todo. Pero no, no, no me gusta. Aparte al final lo pasaron a jugar de ocho. Tal cual. Fue algo raro. Alario entró de defensor. Alario de ocho fue... Alario de ocho. Está bien. Se entiende que buscó no sacar la altura del nueve. Tal cual. Con la pelota parada. Tal cual. Pero bueno, la verdad que verlo a Alario de ocho fue... Fue complicado. Y cumplió. Y cumplió. Fue lo más llamativo. Bueno, está bien. Hizo sus primeros minutos con la selección. Y bastante bien. Y a mí me llegan a decir, tenés que atajar. Y yo voy a atajar. ¿Qué problema hay? Pero bastante bien. Hizo el lío y vuelta. No, no. Hizo bien. Lo hizo bien. Pero bueno. Tampoco fue un resultado que uno dice, bueno, que baile. No, no, no. Fue un partido lindo. Una vez que te quedas con uno menos, te cambia... Te cambia todo. Totalmente la ecuación del partido. El caño que metió Leo Messi. Divino. 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 Impresionante. No tiene que haber dormido ese muchacho. No. Pobre Coru. Pobre pibe. Y yo creo que en San Lorenzo un poquito... Se va a correr... Va a ser como el Rojas de Riquelme. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Fue muy limpio. ¿Cómo olvidando? Claro. Fue impresionante. El caño madre ese, me parece, de Riquelme. Sí, sí, tal cual. Lindo partido de la selección argentina, ¿eh? Muy emotivo. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el himno, ¿no? Sí. Todo ese estadio. La cancha estaba que explotaba. La cancha estaba que explotaba. Bueno, acá tengo un colega amigo, Javier Serrac, le mando un gran abrazo. Estuvo. Estuvo en el estadio Malvinas Argentinas. Estuvo comentando para Radio Universidad, para ir relatando, haciendo co-equiper con Pampa. Sí. Con Pampa Gaborgui. Me dice, Prato fue uno de los que más sorprendió. Está bien. Es que sí. No me gustó. Por supuesto. Está bien. Sorprende, sorprende, pero... Hay que nos diga cómo sorprendió, porque puede haber sorprendido. Sí, él me va a decir, sí, sorprendió. Dice, Alario entró para cumplir esa función. ¿Recuerden que Indivala se fue expulsado? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo dijimos. Lo dijimos. O sea, Alario entró y cumplió con el requerimiento del técnico. Pero no hay otro 8 en Argentina. Bueno, por eso mismo. Por eso mismo. Alario cumplió. Prato no me gustó. Pero por qué... A ver, no me gustó por qué. Porque capaz que la pelota no le llegó. Claro. Por ese esquema que tenía la Argentina. Por la necesidad de tener una asistencia hacia él. Aparte convengamos que desde la televisión, de la tele, no se ve, no se aprecia lo mismo que en la cancha. Tal cual. Se pueden ver otros movimientos que por tele no se ven. Y sí, sí. A todos les gustó, menos ustedes. Sí, somos distintos. Somos tribuneros. Somos distintos. Y sí, obvio. Sí, por supuesto. Él es de Boca, yo soy de Río. Ah, con razón. Es así, obvio. Con razón. Con razón. Le mando un gran abrazo a Javi Serra que nos está escuchando. Y felicitaciones, eh. La verdad que es un lujo poder haber estado comentando, relatando, participando, viendo en vivo a la selección argentina. La verdad que, a ver, para un relator deportivo y más de fútbol, el sueño cumplido. Sí. El principio del sueño. Ojalá que podamos... Como el sueño del pie de debutar en primera. Tal cual. Ojalá que algún puntano, relator, comentarista, periodista, él, Javier, o Pampa, o nosotros, podamos cumplir el otro sueño que es de estar participando en un mundial. ¿Sí? Sería muy lindo. Muy lindo. Se imagina usted, se imagina usted Serra en Tokio, en el Juego Olímpico, en Rusia. En Rusia. Se imagina usted, estaría muy lindo. Este, buen partido de la selección argentina, un estadio lleno, otra vez falló la seguridad, con el ingreso de simpatizante, casi lo quiebra. Casi le rompe el labio. Casi lo quiebra, casi, al levantarse casi le rompe la jeta. Y al llegar hacia él, casi lo quiebra. Pero bueno, se perdona, se perdona. ¿Ustedes se imaginan que un hincha lo quiebren por un hincha? Ese pibe, ese pibe, nada. Se muere. Se muere. Encima que viene medio como... Estaba tocado, aparte estaba tocado. Pero obvio, venía con la Majuana ahí, tranquilo. Los medios lo mimaron bastante a Messi, ¿eh? Sí, sí, lo mimaron muchísimo. Es que hay que mimarlo. ¿Cómo corresponde? Me parece que el gol se lo dieron, porque si hubiera pateado otro, la pelota rebota. La pelota iba al otro lado, el arquero. Me parece que si hubiera sido Carrizo el que pateaba, era gol en contra. Sí, 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 por supuesto. Pero bien, bien por la selección argentina, que había empezado muy mal la eliminatoria. Sí. Con dudas, complicado, mirando, viste, que decíamos, no, otra vez. Bueno, hoy la selección argentina es puntera. Se acomodó un poquito. Se acomodó bastante. Una tabla que está cerrada. Está cerradísima. Aprovechando un Ecuador que entró en decadencia, más allá que está a un punto de la selección argentina. Pero... Del juego no mostró lo mismo antes. No es el Ecuador que brillaba. Así es. La Argentina es líder con 14 puntos. Uruguay, Colombia, Ecuador con 13. Hasta ahí los clasificados directamente, falta muchísimo, pero hasta ahí los que se clasificarían directamente a Rusia. Brasil con 12 puntos entrando en repechaje. Un lindo Brasil, ¿eh? Qué baile. Le pegó un baile. Y un lindo Paraguay. Y un lindo. Lindo Paraguay. Paraguay, igual de puntos, pero por diferencia de goles hoy estaría afuera. Chile 10. Lindo baile, flojísimo. Sí, flojísimo. Abrazo a Pitana. No se puede dormir ninguna selección, ¿eh? Están todos ahí. Están todos ahí. La Bolivia volvió al triunfo, tiene 6 puntos, Perú tiene 4 y Venezuela, próximo rival de la selección argentina, es el que ya está, yo creo, fuera de toda discusión, con un punto. ¿Los resultados de la fecha 7, lo tiene? Sí, sí. ¿Lo tiene a mano? Dígamelo, a ver, dígamelo. Ahí tenemos Bolivia 2, Perú 0. Bien. Colombia 2, Venezuela 0. Ecuador perdió de local con Brasil, 3 a 0. Como sabemos, Argentina le ganó a Uruguay 1 a 0, y Paraguay le ganó a Chile 2 a 1. Bien. Fecha 8. Sí, así es. Tenemos Uruguay-Paraguay, Uruguay va a jugar de local a las 20 horas, Venezuela-Argentina 20-30. No va Messi, confirmado. No va Messi, confirmado. Confirmo. A un Venezuela que tiene unos problemas políticos. Y una Argentina que todavía no sabe si va, por ese tema, como usted decía. Bastante serio. De acuerdo a la situación institucional que está viviendo Venezuela, con marcha, protestas y demás, la AFA está exigiendo las garantías de seguridad para poder viajar. Tienen que ir a Mérida. Claro. Si no consiguen, si no le garantizan la seguridad, la Argentina me imagino que pedirá la postergación del partido. Sí, cosa que no creo. Son bastante optimistas en que, a ver, de ir van a tener que ir. Lo que sí, van a tener que llevar su propia agua, sus alimentos, porque no se garantiza nada en Venezuela. Increíble, ¿no? Increíble. Menos mal que acá pudimos, ¿no es cierto? ¿No es cierto que pudimos cambiar? Si usted lo dice, cambiamos. Brasil-Colombia. Brasil-Colombia, Perú-Ecuador y Chile-Bolivia. Chile-Bolivia. Lindo partido ese Chile-Bolivia. Hay que ver si tanto. Necesitados que necesitan salir. Brasil-Colombia, un partidazo. Partidazo. Partidazo ese partido. 21-45 va a ser ese partido. Uruguay-Paraguay. Uruguay-Paraguay también es un lindo partido para ver. Lástima que es en el mismo horario de la selección argentina. Una pena, la verdad. Una verdadera pena. Esa es una pena. Una verdadera pena. ¿Algo más le quedó a usted de la selección? ¿Algo que le haya llamado? Un comentario de Mascherano. ¿Mascherano le gustó? Bien, Mascherano. Como siempre, recuperador, como dije. Pero no te entrega una pelota. No hace un pase. ¿Cómo que no? No hace un pase. No sabe cabecear. Ustedes vieron el partido que... A ver, la tiene Mascherano, la tiene Biglia. La tenga Alario de 8. La tenga Prato. La tenga cualquiera. Automáticamente levantan la cabeza buscando a Messi. Y sí. Automáticamente. Y si Messi tiene a 5 hombres encima, igual se la van a dar. Y sí, es lo que corresponde. Está bien. Messi la pide. Pero igual se la van a dar. Pero ahí está lo que te digo. No se animan a meter un pase de gol. Nada, Mascherano. Es un monstruo. Dybala. Dybala es el que estaba haciendo las veces... El revulsivo. El revulsivo, ¿no? Sí. El que quería hacerle ese esquema, ese juego. Se veía que le iba a acompañar bien. Está bien. Pero Dybala, bueno. Se me emocionó mucho Dybala. Tribunero, me parece. Tribunero Dybala. El llanto fue de tribunero. Sí, sí. El llanto dijo, yo me pongo a llorar para que me perdonen. Ovación. Ovación. Quiso copiar al crack. Claro. Si hubiese sido otro, sabe cómo lo están puteando. Un Di María, imagínate. Sabe cómo lo están puteando. Olvidate. Se le perdona a todo, porque es un pibe. Claro. Claro que sí. Un buen partido de Dybala. Tal cual. Selección Argentina, entonces, un gran triunfo ante Uruguay. Nos vamos a quedar con el fútbol, algo más local. Se viene una nueva fecha del Nacional B, Javier. Una nueva fecha con el Sportivo Estudiantes visitando al Torito de Mataderos. Así es, Gustavo. Seré el domingo, televisado. Esperemos que pueda conseguir un nuevo, un buen resultado, Estudiantes. Entonces, se ha quedado allá en Lobo, como dicen. Como dicen, no, como es. Es lamentable cómo se ha quedado allá. Pero bueno, esperemos que salga con un bien parado de ahí de Mataderos. Es dificilísimo el partido que tiene Estudiantes. Y bueno, para luchar siempre allá en el fondo, como dicen, para salvar la categoría. Y bueno, obligado a rescatar un puntito. Exactamente. Escuché más, es más, no escuché. Leí en los medios locales de que Bartolomé Abdala, vicepresidente de la Liga San Luis Eña, hombre de sus colores. Bartolomé Abdala... ¿Es de boca? No, 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 de sus colores. Bartolomé Abdala ha pedido, le ha enviado una nota a la Comisión Regularizadora de la Asociación del Fútbol Argentino. Le ha enviado una nota solicitando que se expida para que Esportivo Estudiantes retorne a San Luis. Ojalá. Sí. Obviamente él dijo, bueno, esos son trámites que duran 30 días, una demora, que pin, que pan, que pin, que pin. Pero bueno, el pedido está. Ahora, la fecha del Nacional B, la segunda fecha, que va a tener libre a Chacarita, si no me equivoco. Sí. Libre a Chacarita. Así es. Va a arrancar este sábado con Flandria, un equipo que ha sorprendido, contra otro que ha sorprendido, que es Brown de Adrogué. Los Andes-Villadalmine, Instituto de Córdoba-San Martín-Tucumán. Lindo partidazo. Lindo partidazo. Televisado de 18.35. Y va a cerrar la jornada del sábado con Independiente Rivadavia y Old Boys. Un duelo de necesitados en el Gargantini, ¿sí? Ahí en el parque en Mendoza. El domingo, bien temprano, a las 11 de la mañana, Santa Marina de Tandil con Brown de Puerto Madryn. 15-0-5. Eso de las 0-5. Como joden, ¿no? Vamos a poner los 15 y listo. 15-0-5. Chicago con Estudiantes de San Luis. Sí. Lindo partido. Un Chicago que viene de empatar con Crucero del Norte. Y que un estudiante que viene de ganarle a... ¿Qué partido que le han estucado a Estudiantes, eh? Las primeras fechas. Gimnasia de Jujuy. Hay Gimnasia de Jujuy en la primera fecha. Ahora con Chicago. Y después con Chacarita. Televisado, así que... Televisado. Y el próximo va a ser televisado. Los hinchas de Estudiantes lo van a poder ver. Y el próximo también. El próximo seguramente. Fue en Argentinos Juniors. Va a ser televisado. ¿Será en San Luis? Está difícil. Por lo que no lo dijeron. Por lo que dijo Daniel Deseno el pasado miércoles. Dijo que no. Que no llegaban. Que bueno. Que iban a apuntar al próximo que es Chacarita. Chacarita. Qué partido que le tocó a la hora. Qué fictura. Qué fictura. Como que lo armó, ¿no? Sí. Media hora después. 15-30. Juventud. Unidad de Guayaguaychú con Atlético Paraná. Un clásico de la provincia de Terríos. Boca unidos de corrientes con Ferro. Ignacio de Jujuy con Dubla Jai de Pergamino. Y Central Córdoba de Santiago del Estero con Almagro. Debut del equipo de José Ingenieros en la temporada. Y el lunes van a cerrar 21-05. Argentinos Juniors con Crucero del Norte. Chacarita Juniors es el equipo que va a quedar libre. Libre esta fecha. Esta fecha. ¿Sí? Me quedo en el fútbol. Me quedo en el fútbol y me quedo en el fútbol federal. Porque arranca el torneo federal. Arranca el torneo federal. ¿Sí? Arranca el torneo federal con Juventud Unida Universitario descansando. Recordemos que Juventud integra la zona 5. No, perdón. La zona... La zona... Zona 4. La zona 4. Con Unión a Conquija. Exactamente. Mitre de Santiago del Estero. San Lorenzo de Catamarca. Y Esportivo del Grano de San Francisco. Exactamente. Zona 5 va a estar... Está integrando Juventud. Va a arrancar el domingo. Zona 4. Perdón. Zona 4. Tengo que Zona 5. Por Dios. Zona 4. Va a arrancar a las 4 de la tarde con Unión a Conquija. Con San Lorenzo de Catamarca. Duelo de catamarqueños. Y a las 16.30 horas. Mitre de Santiago del Estero con Esportivo del Grano de San Francisco. ¿Sí? Sí. Perfecto. Para mí el candidato es Juventud y Unión a Conquija. El candidato para quedarse ahí. Porque me gustan, ¿eh? Ya van a salir los mensajes que me dicen. No, es Esportivo del Grano también candidato. No, no. Está bien. También es el candidato. Pero a mí me gusta mucho Unión a Conquija y Juventud. Juventud porque uno es de San Luis y quiere que le vaya bien. ¿Sí? Y Unión llegó a la final. Y Unión viene de tres. De dos temporadas llegando a final. Perdiendo la final con San Martín de Tucumán por el ascenso. Tal cual. Juventud va a empezar entonces el próximo fin de semana contra San Lorenzo de Alem en Catamarca. Y después la tercera fecha va a ser local con Esportivo del Grano de San Francisco. Va entre semana esa fecha. Esa fecha creo que va entre semana. Creo que jugaría en un miércoles. Un miércoles acá. Un miércoles. ¿Se acreditaron? ¿Se acreditaron? No, todavía no. Hay que decir que somos de tribunales. Obviamente. Ya está. Medio rabia. Ya debe estar la acreditación. ¿Usted va a ir ahí? Por supuesto. ¡Qué gran! Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver en esa cancha. Torneo Federal A entonces que va a arrancar. Hay otros partidos interesantes en la primera fecha por la zona 1. El clásico de Neuquén. El clásico de Neuquén. Con los equipos de San Juan y de Mendoza. Unión de Villa Krause con Desamparados. Gutiérrez Sport Club con el Deportivo Maipú. Dijimos zona 4. Unión de Conquija con San Lorenzo de Alén. Mitre de Santiago del Estero con Esportivo del Grano. Por la zona 5 San Jorge de Tucumán con Altos Hornos Sapla. Y gimnasia y tiro de salta con Juventud Antoniana. La zona 6 Sol de América de Formosa con Guaraní Antonio Franco. Sarmiento de Resistencia con Chaco Forever. Y por la zona 7 que va a ser la que en cierta medida le dé el puntapié inicial a este torneo Federal A. Porque hoy a partir de las 21. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay va a recibir a Esportivo Las Parejas. Y se va a completar la fecha el domingo con Libertades Unchales y Unión. Clásico de la localidad de la ciudad Santa Fecina. Torneo Federal A. Y nos vamos al Torneo Federal B. Un partido que para Jorge Newbery es importante. Fundamental. Fundamental. Es importantísimo. El elenco que conduce Gerardo Gómez viene último. Cuatro partidos jugados, cuatro derrotas. Ha jugado bien, no ha tenido la suerte tan deseada. Ha tenido arbitrajes complicados, sobre todo el que tuvo en la segunda fecha con Huracán Las Heras. Este, donde perdió. Pero bueno, viene de una derrota de 4-1 en San Rafael. Dura derrota ahí en San Rafael del equipo de Mercedino. Y bueno, va a tener que salir a buscar el partido acá de local. Esperemos que tenga el apoyo de toda la gente. Seguramente va a dar vuelta la situación. El profe Gerardo debe estar trabajando a full porque es un gran trabajador del fútbol. Un gran director técnico. Y seguramente que va a poder revertir y va a sumar de a tres seguramente acá de local. Ojalá, ojalá porque Gerardo se lo merece, porque Jorge Newbery se lo merece. La verdad que es un club muy lindo, un club muy de barrio, muy querido. También la gente es media, el hincha es medio elitista. Cuando le va bien, bueno, en San Luis todos así, cuando le va bien al equipo vamos todos a la cancha. Cuando anda complicado, baja la cantidad de hinchas en el estadio. Pero bueno, ojalá que no. Ojalá que este domingo Losvaldo Centioni presente un buen marco para que el equipo pueda levantar. Para que el equipo pueda crecer y salir de esta mala situación, de esta racha adversa. Que tiene en su tercera temporada, si no me equivoco, tercera temporada en el torneo Federal B. Bueno, hay que decir que José Luis Castro va a ser el hombre que impartirá justicia. Hombre de Tilizarao. En compañía de los jueces de línea Víctor Caferino Lucero y Juan Carlos Altamirano. Perfecto. La fecha 5 de este torneo Federal B va a arrancar hoy. Así es. 21-15 va a arrancar con el Deportivo Montecaseros, con Luján Sport Club. Si tiene la oportunidad, ojalá ustedes tengan la oportunidad y algún colega que esté escuchando tiene la oportunidad de conocer la cancha del Deportivo Montecaseros. Es una cancha de pueblo. Una cancha que debe tener capacidad para 2.000 personas, mucho, pero 2.000 personas. Tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que, por decirlo, la platea, da a una plaza de barrio. O sea, cierran el estadio y en realidad no da a algún sector propio del estadio, sino da a la plaza. O sea, vos para entrar al estadio tenés que atravesar la plaza y te encontrás con el murallón de la cancha. No hay otra pared o medianera que separe la cancha de la tribuna del barrio. Y la otra particularidad es que tiene las mejores cabinas que yo he presenciado, más allá, obviamente, de los estadios provinciales, estadios nacionales, Malvinas, Juan Gilberto Funes. De los estadios de chicos del interior, son las cabinas fantásticas. Fantásticas. Uno realmente no puede entender cómo un club tan chico como Deportivo Montecaseros pueda tener semejantes cabinas. Y acá en San Luis Tengas, el Mario Sebastián Díaz de Juventud y el Coliseo de Estudiantes con las cabinas tan deplorables. Ah, no hace tanta falta de inversión. Durlock, hierro, pintura y queda bonito, vidrio. Ponen un vidrio y queda fantástico. Es más, en ese estadio, en la cancha Deportivo Montecaseros, el sector de cabinas al lado, está pegado en el mismo módulo, por así decirlo, está la parte de palcos. Y hay una máquina de café. ¿Ve una máquina de café de las estaciones de servicio? Sí, sí, sí. Bueno, es gratis. Ah, mira. ¿Cómo va? Pedí, sale el cafecito. Revistita del club. No, no, muy bien. La gente de Montecaseros, la verdad, que sorprende mucho. Este equipo es el que va a estar arrancando la fecha con, dijimos, contra Lujanes por club. Y el domingo se completa todo. ¿Lo tenés? Lo tenés. Lo tenés. Decime. A las 15.30, Centro de Empleado de Comercio de Mendoza enfrentará a Pacífico también de Mendoza, porque la zona, le comentamos que son la mayoría mendocinos. Todos mendocinos. Y Ñuberi, que es de Villa Merceda. El Centro de Empleado de Comercio es de la ciudad de Mendoza, de Godicru en realidad, y Pacífico es de Alvear, del sur mendocino. Exacto. A las 16.00, Huracán Las Heras enfrentará a Huracán de San Rafael, duelo de globos. A las 16.00, Atlético Palmira enfrentará a San Martín de Mendoza. Y a las 17.00, Jorge Ñuberi, en busca de su primera victoria, enfrentará a Deportivo Rodeo. Deportivo Rodeo del Medio. Bueno, cabulero será Gómez, en Newbury son cabuleros. ¿Sabe por qué lo digo? Por el horario. Empezó a las 21.15 jugando Newbury, y ahora juega a las 5 de la tarde. Le fue mal a las 21, va a jugar a las 17.00. Si Newbury llega, le digo, si Newbury llega a ganarle a Deportivo Rodeo, todos los partidos van a ser a las 5 de la tarde. Puede ser. Son muy cabuleros. El profe Gerardo acá en Estudiante tenía la gorrita, digamos, ¿no? La gorrita, la hielera tipo Bielsa. Tipo Bielsa, así que también yo creo que el profe Gerardo es cabulero. Sí, 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 cabulero. Muchísima información tuvimos, hablamos de la selección argentina, hablamos del Nacional B, con una nueva expectativa con estudiantes. Torneo Federal A, con un juventud que todavía va a seguir en descanso, pero que arranca la tercera categoría del fútbol interior de la Argentina. Y el Federal B, con Jorge Newbury, tratando y esperando y soñando con poder sacarse la mufa y cortar esta mala racha de derrotas consecutivas y salir del fondo. Me voy a quedar con el fútbol porque, hay que decirlo, es realmente convocante la categoría. Realmente muchísima gente va a la cancha, asiste a los estadios y es de San Luis. Luis, hablo de la Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara, que va a arrancar este fin de semana su torneo clausura. El torneo clausura que estaba pactado para el pasado fin de semana, pero por motivo de los incendios, la policía al estar en constante alerta ante un llamado de colaboración, más que nada en las sierras centrales. Bueno, en el Valle decidieron suspender el fútbol y postergarlo para este fin de semana. En la primera división van a estar jugando Juventud de Cortaderas con Atlético Concarán, San Martín de Santa Rosa con San Martín de Merlo. El Dolores BAP de Concarán va a estar jugando con Mi Chacabuco de Villa del Carmen. El campeón de la apertura y clasificado del Torneo Federal C 2017, Sarmiento de Tilizarao, Sarmiento Juventud Unida de Tilizarao, va a jugar con Recreativo de la Toma y Casino de Merlo va a estar enfrentando a Nachel Unidos. Y en la primera B, en el Valle hay primera B. Justo que hablábamos de la primera B. De la primera B, sí, sí. Allá tienen primera B, acá en la Liga San Luisana. La Liga San Luisana es la única que no tiene primera B, no tiene segunda división. No hay descensión. La Liga del Valle y la Liga Mercedina sí tienen segunda división. En la primera B del Valle entonces van a estar jugando Crider, equipo de El Rincón, si no me equivoco. Sí, sí, club recreativo y deportivo El Rincón. Espa, es Crider, obvio. Crider va a estar enfrentando, no es Cridens, no es Cridens Club Water Revival, es Crider. Crider va a estar enfrentando al Deportivo Illalarca, el campeón de la apertura y ganador del ascenso para el próximo año va a estar disputando la primera división el año que viene. El Deportivo Los Molles va a jugar con Atlético Papagayos, Deportivo Nachel con Pringles de Santa Rosa y el Deportivo Pringles de la Toma va a estar jugando con Amigos de Tilly Zarao. ¿Sí? Muchísima información, ¿no? Muchísima, mucha. Información que encontrás, ¿dónde? En Tribuneros. En Tribuneros, obvio. ¿Y aparte en dónde? En la página. ¿En qué página? Deportes San Luis. .com 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 Muy bien. Para ir terminando, ¿no? Rapidito. Futsal, este sábado se juega la tercera fecha, va a estar empezando a partir de las 18.30 ahí en el predio de Aceva. Barrilete Cósmico va a enfrentar a Branca Futsal. A continuación, Romperredes con Carnicería San Fernando, que es el campeón defensor, el campeón de la apertura. P8 va a enfrentar a Servilec, la máquina con el Deportivo Potrero, CHSL Futsal con Eva Perón, el rejunte con Fusión, los bosteros con Lanús son los que van a cerrar a las 12.30 de la noche. Partido que termina en una y media. Partidas, los bosteros. Sí, sí, los bosteros, sí. Son chicos que han ido tres veces a la Nacional y nunca pudieron ganar. Va a clasificar, intentar clasificar y nunca pudieron. Será el nombre. Yo creo que si le cambian el nombre, logran la clasificación. Recordemos que Gráfica Pelegrino es el equipo que va a quedar libre en esta tercera fecha. Programación, quinta fecha de Kimmel tiene. Liga Soliceña. Dígame la fecha de la Liga Soliceña. Así es, se disputará la quinta fecha del torneo Oscar Severo Fernández. Así que estos son los partidos. El sábado a las 15.30, el Lince con Huracán. El sábado también a las 16.30, Villa de la Quebrada, Jepu, en Tierra Santa. El sábado también a las 16.30, Estancia Grande, EFI. El martes completará... Estancia Grande no. No me diga más Estancia Grande. ¿Cómo se llama? No le digo... Bueno, ahí le digo al redactor de Deportes San Luis que cambie el nombre de... No me diga. Sí, señor. No, no. Es San Antonio. Es San Antonio de Estancia Grande. Bueno. San Antonio de Estancia Grande. San Antonio de Estancia Grande. Ahí le mando un mail al redactor de Deportes San Luis. Mándale un mail al redactor de Deportes San Luis. Hay dos equipos en Estancia Grande. En realidad había uno solo, que era San Antonio. ¿Está bien? Estancia Grande. Que tiene sus equipos, sus planteles en juveniles, en femenino, pero el otro no. El otro sigue siendo San Antonio. ¿Sí? Sí. Sí. Equipo que tiene, a ver, que ha tenido, a ver, como técnico a Kike Sosa. Un abrazo grande para Kike. Imagino debe estar en San Francisco por el tema del rally. El rally, sí. Debe estar con el tema de los fieles. Estancia Grande, gran protagonista en su momento de la Liga Valle y Sierra. Exactamente. Y San Antonio ha sido, bueno, creo que fue el primer campeón de estos torneos unificados. Con el recordado Luquitas Romero, como capitán. Chico que desgraciadamente falleció tras un accidente en moto. Desgraciadamente perdió la vida. Pero bueno, ese equipo, San Antonio de Estancia Grande, fue el primer ganador de los torneos, de este tipo de torneo unificado de la Liga San Luis y Sierra. ¿Seguimos? Sí, dígame cómo sigue la fecha. El martes, Estudiantes Victoria, en la cancha del Ejército Argentino. Y por la zona 2, sábado a 16 horas, Defensores El Trapiche, en El Brete. A las 16 también, El Chorrillo, Unión. ¿Quién, quién, quién? El Chorrillo. El Chorrillo. Sí, señor, El Chorrillo. Bien, El Chorrillo. Abrazos para Oscar. Para Oscar y para toda la gente ahí del Chorrillo. ¿De dónde la gente? Es del Chorrillo ahí, la gente nos escucha siempre. Pero de la empresa, dígame, le estoy dando el pie para que dé el chivo. Ah, los chicos son de ahí de taxis, El Chorrillo, ahí en... Muy bien. ¿Dónde está la parada? En Ruta 20, kilómetro 6, ahí frente al autoservicio conocido. Ah, bien, bien, bien. Y la estación de servicio de la entrada. La estación, sí, la estación de la entrada, la ESA, la ESA, 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 ESA. Así es. A las 16 horas, La Punta Cae, es un partido para ir a ver. Sí, yo he tenido. Y a las 16.30, Unidos del Sur, Juventud. En esta oportunidad queda libre, Independiente de Visley. Independiente de Visley es el equipo que queda libre. Bien, hasta ahí la información del fútbol. ¿Tiene algo? Dígame. No, quiero plantear a ver ustedes su opinión con respecto a la partida de Osvaldo del fútbol. Lo mejor que ha hecho en toda su carrera. Es una gran pérdida que va a tener el fútbol. Lo mejor que ha hecho en toda su carrera. El fútbol mundial está de luto. El fútbol mundial está de luto. Sí, señor. ¿Por qué? Se retiró Osvaldo. Pero lo mejor que ha hecho en toda su carrera es ese pibre. Un gran jugador, no lo supo aprovechar, pero es un gran jugador. Mire, 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 mire. Ahora la música va a tener... Mire, mire, mire. Humo. Un ven de humo. ¿Sí? Tribunero, decido. Un tribunero, pero un tribunero de aquello. Yo creo que es el monumento. El monumento. Teníamos que hacer el logo nuevo del programa y ponerlo Osvaldo. La verdad. Para mí es un gran jugador. Un ven de humo. Vengo a ganar la Libertador. Todavía me acuerdo de esa frase. Por favor. Por favor. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Va a ser una onda estilo así como su bandita que le gusta. La 25. Como la 25. Sí, rock and roll. Hay que ver cómo le va con la música. Hay que ver cómo le va. Capaz que le pongamos el cortino algún día, viste. O el nuevo disco de Osvaldo, viste. Capaz que lo pongamos. Pero lo mejor, eh. Lo mejor que ha hecho en toda su carrera Daniel Osvaldo. O sea, no sé injusto con el jugador porque ha sido... No, no, no soy injusto. Estoy diciendo que es lo mejor que ha hecho en su carrera. La mejor decisión que tomó. La decisión la tomó después del día de fumarse el pucho en la historia. Pero está bien. Pero no es que se retiró porque no tenía ofertas para jugar en algún club. Se retiró. Tenía oferta del Chivo Verón. Una gran oferta. Obvio. Importantísima. Yo me voy. Yo me voy. Pero sincerizó. Exacto. Vendo humo. Yo no puedo jugar al fútbol. Listo, listo. Sáquense la gallina. No, no, no. No es eso. No es eso. Lo mismo decíamos del Cookie Silvani. ¿Se acuerda del Cookie Silvani? Sí. Igual. Es igual el Cookie. Pero el Cookie es un exitoso delantero. No le sacaba la caja a los botines cuando jugaba. Un exitoso. Una mancha más al Tigre. Una mancha más a Boca. ¿Se acuerda de cómo se llamaba? Takayama. ¿Cómo se llamaba? Sí, el Oriental. El Oriental. Takajara. Takajara. El Brasilero que nos hizo un gol a nosotros. Nos hizo dos goles nada más. ¿Cómo se llamaba? Yarlay. Yarlay. No, no. Yarlay fue campeón. Sí. Campeón. Brasilero. Brasilero. Claro. Ya está. Ya está. Ya está. Fue un gran jugador. Chami. Fue un gran jugador. Alfonso Chami. Chami. Sí, no. Alfonso Chami. Supo hacerle goles a River también. Obviamente. No, no. Yo estoy comparando a Osvaldo con la gran compra que fue Takajara. Fue un gran jugador que en Boca nunca demostró absolutamente nada. Lo que hizo Takajara fue... Más que lo que hizo Osvaldo en Boca. Que sombra en el vestuario. Hizo vender muchas camisetas de Boca ahí en... Hizo sombra en el vestuario. Claro. Pegó un tiro en el palo un día. No me acuerdo contra qué equipo, pero... Claro. Una jugada desequilibrante. Claro, obvio. La pelota pegó en el palo. Recordada. Hay varios clips de la jugada de Takajara en Boca. Sí, sí. Porque casi queda en la historia... 30 segundos. Nos vamos a la pausa. Hablamos de fútbol, hablamos de selección argentina. Discutimos con esto, que es lindo que es el de la triura, ¿no? Discutir de River, de Boca, si sos hincha, ¿no? Está muy lindo. Prendete el programa, prendete al 2664-89-7301, la vía de comunicación, el WhatsApp de Tribuneros. Y si sos amante de las redes, bueno, nos metemos, nos metemos en las redes. Estamos en Twitter, arroba Tribuneros137, para que, bueno, empieces a seguirnos, para que nos puedas enviar tus mensajes y también para compartir lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, acá, acá es Tribuneros, así que acá hablamos de lo que sea y podés hacerlo con total libertad. Tratá de hacerlo con respeto, obviamente, si hablamos de alguna persona, que sea con respeto, con fundamento, pero al momento de hablar de fútbol, de hablar de deporte, hablar de discusiones, bueno, decir lo que quieras, no hay ningún problema. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Sí, Gustavo? Vamos, a la pausa. Si es verdad que existo, no existe, no lo soy, eso no es tal vez, porque existo, luego pienso. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentí diferente. Completo. Pleno. Sentís su máximo octanaje acariciándote el pie derecho cuando acelerás O esa conexión con la caja de cambios Es el sonido del motor que se funde con la música Y se funde con voz Y eso no es una sensación No Eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF Que con su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor Por eso con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor Anda mejor En San Luis, El Salvador Combustibles, Avenida La Finur 1110 Puerto Banus, nacimos con el padel y crecemos con el padel Tres canchas profesionales, escuelas de menores, padel femenino, vestuarios Buffet y servicio de wifi Venta de indumentaria deportiva, paletas y accesorios Más de 20 años con el padel de San Luis Puerto Banus Las Heras 756 Teléfono 026 44 33 039 Puerto Banus Nacimos con el padel y crecemos con el padel Si tienen posibilidad de venir a vivir a Nueva Galia, que lo hagan Porque es un pueblo hermoso Un lugar seguro, es como un pueblo apartado en el tiempo Que brinda un montón de comodidades Es mi orgullo, es mi todo Que es cierto eso que se dice, que San Luis es otro país y Nueva Galia es un punto aparte de San Luis también San Luis arranca San Luis es la llave Gobierno de San Luis En San Luis, el pago de los impuestos vuelve a la gente Este lunes 5 de septiembre, vence el impuesto inmobiliario rural Tercera cuota Porque lo que pagamos los puntanos, vuelve a los puntanos Dirección Provincial de Ingresos Públicos Gobierno de la Provincia de San Luis Este domingo 4 de septiembre Se corre los 21K Ciudad de Buenos Aires Y FMGPU y Radio Rivadavia Acompañan a los atletas de San Luis El equipo de la voz del atleta Estará en vivo y en directo Desde los bosques de Palermo Para llevarte el mejor relato Desde las 6.45 Viví los 21K Ciudad de Buenos Aires Este domingo 4 de septiembre Por Rivadavia 103.7 La radio de GEPU La categoría más popular del automovilismo argentino Regresa a la provincia El próximo viernes 9 Sábado 10 y domingo 11 de septiembre El turismo carretera correrá en el autódromo Rosendo Hernández Los mejores pilotos del país Llegan a San Luis Con el objetivo de brindar todo el espectáculo De una fiesta fierrera sin igual No te podés quedar afuera Vení a vivir la pasión desde adentro Conseguí tu entrada en el autódromo Rosendo Hernández Recordá El próximo viernes 9 Sábado 10 Y domingo 11 de septiembre El turismo carretera corre en San Luis Gobierno de San Luis Hola, soy Manuel Wirtz Padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Tengo una pregunta ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto En la cocina En el living En la bañera O donde sea que las tengas Donalas A Fundación Garrahan Los chicos y el medio ambiente Te lo agradecerán Más información en Vaporlospibes.com.ar Trae tu tapita a Colón 561 Honorable Consejo Deliberante San Luis Punto de recolección Fundación Garrahan Un solo nombre para una nueva forma de ver televisión San Luis CTV Tu mundo ahora también en HD Con imágenes increíbles Sonido espectacular Más canales y promociones a tu alcance siempre Comunícate ahora al 442-0728 Te estamos esperando San Luis CTV Somos el café Iniciada en 1983 La política habitacional Es un pilar fundamental Del desarrollo de la provincia de San Luis El gobierno de San Luis Busca proteger y defender Uno de los derechos Que cada puntano tiene El acceso a una vivienda digna Presentamos el sitio institucional Para la recepción de denuncias De irregularidades En viviendas entregadas Por el Estado Provincial Ingresa a www.denunciasviviendas.sanluis.gov.ar Y ayudanos a brindar Una vivienda social A cada familia sanluiseña Que lo necesite Secretaría de Estado de Urbanismo Vivienda y Parques Vivienda y Parques Gobierno de San Luis Fin espacio publicitario Transmite FMGPU Desde San Luis Argentina Fútbol, básquet, félix, automovilismo Hockey y todo el deporte Llega a la nueva vía Tribuneros El programa que hacía falta Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar Este amor Este amor Pero me quedo bailando, bailando En la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Atorrogándome al decir tu nombre Como si fuera el primer hombre ¡Qué amor! Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar Este amor Amar Este amor Amar Esta noche 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 Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Bien, volvemos al tercer bloque ¿Sí? Tercer bloque de Tribuneros Lindo fue el de recién enla, linda la discusión Respecto al fútbol Una linda discusión la que tuvimos con el fútbol Ahora vamos a tener otra discusión interesante Discusión Una charla más que interesante Porque la verdad que es una persona Que es amiga Es una persona muy querida Aquí en San Luis Por la historia, por su madre Y también, por supuesto, por su padre La verdad que Una persona muy querida en San Luis El máximo ídolo De la provincia de San Luis Y bueno, es un placer Poder tenerlo de amigo al hijo ¿Sí? Estamos hablando de Juan Pablo Funes Flamante secretario de deportes De la provincia de San Luis Juan Pablo, buenas tardes Y antes que nada, feliz cumpleaños Gracias Gracias, Gustavo Bueno ¿Cómo estás, eh? Buena día inmensa Bien, todos bien Todo tranquilo Estamos acá en Tribuneros En la 103.7 Este Primero Preguntarte Felicitarte Por el nuevo cargo Y preguntarte Bueno ¿Cómo han sido estos Estos primeros minutos Estas primeras horas En la gestión? Sí, bueno Fue una época Difícil la que estuvimos Conviviendo En estos meses En la cefalía Pero bueno Nos llevó a nosotros A un lugar Que hoy Es hermoso Para mí Y para un gran equipo De trabajo Estamos Muy contentos Estoy muy Muy feliz Sobre todo porque Confiaron en uno En uno No en el Juan Pablo Funes Hijo de Juan O el hijo de Iván Sino en el Juan Pablo Funes Por ahí Dirigente O joven En este mundo De la política Y el que Creen que considera Y entiende El deporte Así que Más que todo Creo que Creo que me lo fui ganando Y bueno Venimos hablando Hace mucho tiempo De este sueño Esta proyección Y obviamente Que uno Tiene que estar A la altura De las circunstancias Ahora De lo que se va generando Y claro Los primeros días Bueno Agitados Tratando de armar Los equipos de trabajo Porque Bueno Tenemos muchas cosas Que están en progreso Y que están Funcionando en este momento Entonces Rápidamente Nos tenemos que Reacomodar Y acondicionar las cosas Para que Se venga Con todo Y que sigan Realizándose Las actividades Que se venían haciendo Una de esas actividades Son los Juegos intercolegiales Que han arrancado Con todo Primero Con los chicos De niveles primarios Si Si, si Hoy comenzó Bueno Esta semana El lunes Comenzaron Todos los Encuentros primarios Hoy me confirmaron Que fueron 6.000 chicos Que Toda esta Toda esta semana Estuvieron realizando Las actividades Recreativas Ya la semana que viene Largamos Los Fictures Y empieza La secundaria A competir Bueno Es una gran responsabilidad Pero es algo lindo Mucha sonrisa De los chicos Te das cuenta Que se divierten Y me parece que Por ese lado Va Siempre Y debe ir Siempre la gestión Hoy tuve una A la mañana Una visita muy especial Para Para mi En el 10 de mi cumpleaños Que el senador Rodríguez Sá Venga Eso Esto También un mensaje De no importa Che que se le quiere dar Pero también Una gran responsabilidad Para Para mi Porque bueno Hay ilusiones Hay esperanza Y uno tiene que estar A la altura De todo eso Hola Juan Vite habla Maximiliano Cabrera Primero que nada Felicitarte Por este nuevo proyecto Y bueno Preguntarte sobre Los intercolegiales Si la cantidad De chicos Que se han inscrito Han superado Tus expectativas Si La verdad que si Bueno Gracias Primero Moxi Segundo Realmente Han superado Ampliamente Las expectativas Que tenían Estamos hablando De más De 65 mil chicos Casi Muchos deportes Que por ahí Uno no No cree Que son tan populares Pero por ejemplo Te voy a dar un ejemplo El Humboldt Con casi 300 equipos La verdad que Que haya 300 equipos Incriptos De Humboldt Te da Una Entidad Y nos da Una responsabilidad Para difundir Mucho más Ese deporte Y trabajar En muchas cosas Que vienen de la mano En el intercolegial Porque no es solamente La actividad De dos escuelas Participando Los chicos Haciendo deporte Eso es Una gran parte Y tiene que salir bien Pero de la mano De esto Tiene que venir Muchas actividades Y muchas acciones Que ayuden A la proyección deportiva Que buena noticia Eso del Humboldt Porque una de las Una de las cosas Digamos Malas que tuvo La temporada pasada Ese deporte Es que Acá en San Luis De que había solamente Dos equipos Jugando en femenino Y bueno Medio como que La competencia Se hacía media Nula Y es muy bueno De que ahora 300 equipos Están anotando en Humboldt Eso está Eso habla de que Bueno Todo el mundo Se quiere prender Si, si La verdad es que Cuando nos pusimos A ver la cantidad De equipos inscritos Nos empezamos a mirar Como diciendo Bueno Que grande Que lindo Que desafío Primero objetivo Cumplir Y exitoso Que es la que Fue una participación Masiva Que haya una promoción Grande Y que todos los chicos Conozcan Porque bueno Por alguna De esas informaciones Se dijo Que no había Intercolegiales Claramente Ahora lo estamos Diciendo que sí Que saben Que los chicos Que hay intercolegiales De la totalidad Y que bueno Que van a hacer Algo muy bueno Y esperamos Que el año que viene Sean mejores Y el otro año mejor Y así De esa manera Tiene que ser Una de las particularidades Que tienen Una de las particularidades Que tienen estos juegos Es que Más allá del ganador De San Luis El colegio Que resulte campeón Va a tener la posibilidad De jugar Una especie de regional Si va a poder jugar Nosotros lo que hemos querido Generar Es mucho Criterio de pertenencia Desde la escuela Pasando por la localidad Que le corresponde A cada uno Pasando por su departamento Y después de la provincia Para luego Finalizar un regional Entre San Juan Mendoza Y San Luis El cual va a ser A nivel nacional Es el único Regional De intercolegiales Que va a existir Entonces los campeones De San Luis Van a ponerse La casaca De San Luis Con orgullo Y bueno Poder competir Contra otras provincias Y le va a servir También para Nivelarse para arriba Para saber Cómo están los demás Deportes En las demás provincias Y también Empezar a tener Un roce nacional ¿Qué tal Juanpi? Javier Carrizo Te saluda Primero Felicitaciones Por este nuevo desafío Y bueno Feliz cumpleaños También Gracias Muchas gracias Javier Y bueno Todas emociones juntas Vinieron Así es Mi pregunta es ¿Cómo vas a trabajar Con los equipos De fútbol De acá De San Luis Que tanta expectativa Tienen con este nuevo Secretario de Deportes Bueno Como ustedes saben Yo soy Vengo del fútbol Nací del fútbol Y Y me ha tocado Bueno Primero ser el hijo De máximo ídolo Pero después también Recorrer Hice inferiores En diferentes clubes De San Luis Ser lo Ser lo difícil Que es muchas veces Creo que tenemos Que Tener un plan Y tenemos que Armar un plan No sirve Que nosotros Lo bajemos Horizontalmente O verticalmente Dejó dicho Lo que nosotros Necesitamos Es Todo el mundo Comprometido Trabajando En ese plan Porque la ejecución Del plan Es lo más importante No es el arma No es el arma del plan Muchas veces Tenemos planes Maravillosos Que nosotros Los miramos Y comparamos Con la realidad Y no tienen Nada que ver Una cosa con la otra Entonces Si nosotros No tenemos Gente que ejecute Con ganas Con ganas Esos planes Y que tenga ganas De atarse A ese plan Más allá De los nombres Más allá De las personas Más allá De las De las diferentes Circunstancias Me parece Que no va a haber Ningún tipo De crecimiento Si no hay Algo serio Hay que trabajar Con clubes De fútbol Y los clubes En general Que tengan ganas De trabajar serio Que tengan ganas De trabajar Transparente Y que tengan Como objetivo El deporte Los niños Los adolescentes La juventud Y que los clubes Tengan El rol social Que merecen Y que tienen Que tener Más allá De eso También hay que Trabajar En los clubes Que son espejos Los clubes Que son espejos Y que sirven Para mostrar Al mundo Pero también Mostrar A la provincia De San Luis Y a la sociedad De San Luis Que es posible Llegar a Diferentes lugares Y que también Lo tienen cerca Tal cual A propósito A ver De clubes Espejo No quiere decir Porque estemos En esta casa Uno tenga que decir Las cosas A ver Tenga que Idolatrarlo Porque estamos Trabajando acá Pero posiblemente JEPU puede ser Un club espejo El hecho De tener Su predio De hockey Con una gran cantidad De chicos jugando El fútbol Con el sintético Y una Importantísima Y sorpresiva Cantidad de chicos Que ya están Entrenando Las inferiores Quizás Ese puede ser Un ejemplo Pero en cierta medida ¿Cómo ves a los clubes De San Luis En general? ¿Sí? Y me toca Hablar por ahí De la parte dura ¿No? Veo clubes Que hacen las cosas bien Pero desgraciadamente Tienen mucho que ver Tienen mucho que ver con la contención Y con lo que te estoy diciendo Pero me encontré Con muchos clubes Clubes acéfalos Clubes Que por ahí Tuvieron un crecimiento Efímero Que no Que no Construyó De las bases Sino que se construyó Para una circunstancia Un momento Y que no fue realmente Un trabajo Serio ¿No? Necesitamos Eso que yo te digo ¿No? Porque si vos Invertís En el En deporte Pero no tenés Crecimiento deportivo Hay algo que estás haciendo mal Sí Por supuesto Y ustedes Lo ven Todos los fines de semana Y bueno Necesitamos Dirigentes Que estén A la altura De las circunstancias Que tengan ganas De trabajar Por el club Por el deporte Pero sobre todo Por los deportistas Que tienen que ser Los más Los más protegidos De esto No es fácil Porque Bueno Hay muchos intereses En todos los ámbitos Pero bueno Hay que trabajar Con la gente Que tenga ganas De trabajar Seriamente Y bueno Esforzarse Para que Para que Esto pueda tener Un plan Que sea serio Que sea previsible Que sea transparente Y que Sea de mucho trabajo Para que el fútbol San Luis crezca Tenemos que crecer todos No sirve que nosotros Desde la Secretaría de Deporte Hagamos todos los esfuerzos Y algunos dirigentes Estén preocupados Por otras cosas O que La diferentes Los diferentes entes Que tienen que nuclear A los clubes No acompañen Juan P ¿Existe la posibilidad De que estudiantes Pueda ser de local En el cual Gilberto Funes? La verdad que Yo no No he escuchado nada La verdad que Es muy difícil Hablar del tema estudiantes Porque no sabes Con quien habla Realmente Ayer Ayer hablábamos Con Daniel De Sena Que es A ver Uno de los miembros De la comisión Esta de hinchas De socios Que no son Actuales dirigentes Sino que son Bueno Ex dirigentes Que obviamente Están ofendidos Y están Realmente Pasándola mal Por el hecho De que el equipo Esté jugando fuera Y entre cierta medida Ellos bueno Van a lanzar Una preventa De bonos Para poder conseguir Para poder Vender las entradas Para que estudiantes Vuelvan a jugar al local Y él nos decía De que En el día de hoy O de mañana Estaban pidiendo Una audiencia Con el gobierno De la provincia No sabemos Si con el gobernador O con vos Para poder Empezar a trabajar En el hecho De poder utilizar El estadio Juan Gilberto Si Yo con los hinchas Me junto a hablar Con mil De mil amores De hecho Yo con muchos Y vos te conocen Gustavo Que a los chicos De las inferiores De estudiantes Los venimos ayudando Desde el momento En que los dejaron solos Si, si, si Por supuesto Y los acompañamos Con la comisión de padres Y el tema de transporte Si, si, si Y los ayudamos Y los ayudamos Porque por ahí va el punto No sé Estamos hablando De que Chicos jueguen Y tengan roces deportivos Con Boca Con clubes Como Banfield Atlético Tucumán No me acuerdo Contra quién más jugaron Pero Estamos hablando De De lo mejor De lo mejor A mí me tocó A ser inferiores De AFA Con Vélez Y con River Y la verdad Que lo que hace Es nivelarte Para arriba Totalmente Pero bueno Nosotros Creemos profundamente Que hay que trabajar serio Y la verdad Que a mí No me parece serio Un planteo De De coaccionar A los A los A los hinchas Y decirles Bueno Si ustedes me hacen Tal o cual cosa Yo les devuelvo el club A su A su lugar Es medio raro ¿No? Si Es como Es como extraño Porque Devolverle algo A alguien Que es de uno Es medio raro Es como Los clubes Los clubes No son de nadie Los clubes Son de los hinchas Y obviamente Que a mí me duele Porque Estoy puntando Porque Obviamente Jugué mil veces En la cancha estudiante Vos la vas Y ves Y ves el estado de abandono Está igual Que hace Está igual Que hace 20 años Claro Sí Pero más allá De que esté Igual que hace 20 años Ahora está abandonada Sí Y Y ve a muchos hinchas Que sufren Que les duele Que Que están Viéndola por televisión Y la verdad Que vos decís Podrían estar en la cancha Obviamente que También Tenemos que hacer Un crecimiento Con respecto Al acompañamiento De los hinchas Exacto A las Las campañas de socios Porque Bueno Muchas veces nos quejamos Pero cuando hay que ir a la cancha No vamos Tal cual Cuando hay que apoyar a la cruz No vamos Bueno Creo que es un trabajo De los dos lados De los dirigentes Darles servicio A los socios Y darle beneficios A los hinchas Digo Hablo de los buenos beneficios No de los malos Y de los negativos Que muchas veces Reciben los barrabradas Pero por otro lado También nosotros Como hinchas Como puntanos Que queremos que Que todos los clubes De San Luis Vayan bien Tenemos que ir a la cancha Compañar Temamos que Muchas veces pagar la entrada Con Giba No solamente pagar la entrada Sino Mejorar la infraestructura Mejorar Bueno Siempre y cuando Haya un trabajo serio Si Obviamente que yo como hincha Si voy a llevar Voy a pagar la entrada Y me voy a enterar Que esa plata Va al bolsillo A un dirigente Y la verdad que no voy a ir Exacto Tal cual Juanpi Bueno Estás recién comenzando En tu gestión Con los intercolegiales Ya en marcha Intercolegiales Que bueno Que pusiste en marcha En tu anterior gestión Como jefe de programa Pero ahora Se te viene otro Otro desafío interesante Que son los binacionales Si Vienen Vienen los juegos binacionales Bueno También En este En este Interinato que tuvimos Tomamos la rienda Del asunto Llamamos a los profesores Y bueno Necesitamos que hagan Un trabajo serio Que empiecen a entrenar Que empiecen a pasarme Todas las necesidades Que ellos tienen Cómo hacemos Para Para que estos Binacionales Salgan lo mejor posible Y que Traigamos resultados Pero Pero es como yo te digo Gustavo Le digo a todos Siempre El deporte No es de un día Para el otro Nadie nace Es crack Entonces Obviamente que muchos Nacen diferentes Pero Se necesita Un acompañamiento Y nosotros Tenemos que empezar A pensar en un trabajo A largo plazo A pensar En mejorar Resultados Año a año Pero para eso Tenemos que tener Un plan Una previsibilidad Saber qué vamos a hacer En cada deporte Las realidades De los deportes Son absolutamente diferentes No es la misma No es la misma Aplicación De la De las diferentes Posibilidades De crecimiento Que puede tener El atletismo Que Que tiene el básquet O el voley O el handball Entonces Bueno Y tiene que tener Una interrelación Completa Si nosotros Hacemos unos Intercolegiales Donde tenemos 300 equipos De handball Y no armamos Una estructura Con la federación De handball Para que empiece A detectar talentos Hay algo que estamos Haciendo mal O estamos haciendo Esfuerzos aislados Que Pueden llegar A tener O no Una consecuencia Pero no va a ser Algo Serio Y Previsible Sobre el tema De handball Ya que estás Es correcto Lo que vos decís Hay que Si tenemos 300 chicos Incritos En un torneo Intercolegial Con una Federación Local Que está armando Un campeonato Queriendo ser Competitivo Con chicos Por ejemplo De Aceva Que vienen de conseguir Un gran resultado En un torneo Nacional Sorprende muchísimo Que en San Luis No haya Escenarios acordes Para el handball Más allá de Aceva Más allá del Ave Fénix El playón del Colegio Modelo Que también en buena sede El Club Handball San Luis Sorprende muchísimo Que no haya escenarios Y el que más me llama La atención Es que Más allá de que haya sido Realizado por La anterior gestión Me sorprende muchísimo Que por ejemplo El polideportivo Que tiene Santo Tomás O el polideportivo Que tiene ahora Don Bosco No reúna Las condiciones Para la disputa El handball Sí La verdad Que estoy absolutamente Sincero Me parece que Nosotros tenemos Que trabajar También en la parte De infraestructura A ver Son colegios privados Son colegios privados Pero La obra De De esos polideportivos Fueron Gracias a los intercolegiales Sí Sí Fueron los premios Intercolegiales Que eran Los premios A los ganadores Exacto Yo con el Santo Tomás Tengo una relación Estrecha Me parece que Si el gobierno Ha hecho El gobierno O sea La gestión que sea Ha hecho una inversión En ese lugar Debería Estar abierto Obviamente Que con orden Que con una previsibilidad Pero bueno Eso es Depende de cada uno De los De las autoridades De las escuelas Pero hablando un poco De infraestructura Creo que Primero tenemos que abrir Las infraestructuras Que Que sí tenemos Y abrirlas Cuando hablo de abrirlas Es que sean Sociales Que sean públicas Bien Que puedan ir a participar Bien Porque si no Seguimos construyendo cosas Gastando mucho dinero Pero para que Sigan cerradas O vacías Entonces nosotros Tenemos un ave fénix Y lo pusimos Nos encontramos Como jefe de programa Me tocó irme Hacerme cargo Del ave fénix Además Y nos encontramos Con que no había actividad Con que no Iba gente Porque iba El amigo tal O el amigo cual Y los amigos Que iban a jugar Al bajo de la noche Que iban a hacer esto Obviamente Que si iban En una competencia nacional O tenía un sentido Pero no quiero Que los estadios Provinciales Se han utilizado Como si fueran Lugares privados Que se alquilan Generalmente Todo lo cual Si Puede haber una excepción Puede haber situaciones Pero Pero me parece Que esos lugares Tienen que estar abiertos Al público Que hay mucha gente Que Muchos chicos Que lo están haciendo En la calle Bueno Vengan Chicos El handball Sabe que está abierto Yo les dije A los chicos Que ahora están En cargo del ave fénix Le dije Prioridad Binacionales No hay otra prioridad Como va a haber Otra prioridad Es como que la selección Argentina No tenga prioridad A jugar En la cancha De río Tal cual Es difícil Pero hay que hacer Un trabajo serio Pero digo En este plan Vos te tenés que Sentar con Con el mundo del handball Con los dirigentes Las federaciones Pero además Tenemos que escuchar A alguien Que son Los que más Viven esto Que son los jugadores El jugador de handball Te va a decir Mira estamos haciendo mal esto Estamos haciendo mal esto Estamos haciendo muy bien esto Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Ahí es donde reside La La realidad Escuchar Pero ejecutar Según esa 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 escucha Bien A propósito Como va a ser El tema de la gestión Porque a ver De tu gestión Porque muchas veces Y uno Bueno Más que nada De gestiones anteriores Por lo general Eran Bueno Las federaciones Eran las que Se dirigían hacia ustedes Pidiendo la colaboración O el subsidio O el acompañamiento Y también por lo general Iban deportistas Individuales El papá Que traía el nene Para pedir y demás O para pedir la ayuda Este año Vos como vas a trabajar Como para que cuentes Al deportista Que te está escuchando Como Como son los pasos A seguir Para poder conocerlo Para poder acompañarlo Primero Primero que todo Tenemos que acomodar El equipo Del deporte federado El cual No es fácil Tenemos que pensar En Hablar Federación por federación Ver la situación En la que están Vos seguramente Sabes que Hay muchas federaciones Que están Acéfalas Acéfalas Con muchos problemas económicos Balances que Tienen problemas económicos Pero Hablamos de problemas económicos Y son falta De rendiciones Son falta De De un control interno Y eso La verdad es que es difícil Hablar con En esos términos Entonces Obviamente Que nosotros Vamos a ayudar Que se pongan en orden Pero que venga gente Que consecuencias Tienen Directas Indirectas Me parece que es un poco Trabajo serio No me ha pasado Todavía Bueno O sea Un día que estoy Pero Quiero que me pase Que venga una federación Que me digan Este es nuestro plan Este es nuestro plan Yo me junté Con la Con la federación De tenis de mesa Hace un tiempo Y le dije Hagan un plan De trabajo Para el tenis de mesa Porque hablábamos De la detección De talento Y te voy a dar un ejemplo La detección de talento Por ahí De 14 15 años En tenis de mesa Ya es muy grande Entonces O de los 12 años Entonces necesitan Mucho fluido Muchos chicos Participando En primaria Haciendo tenis de mesa Y ellos evaluando De que manera Ponen hasta Incluso la muñeca Si un chico De 9 8 años 10 Doble la muñeca Y pone de una manera O de otra La paleta Claramente Puede llegar A tener condiciones Y a partir de eso Ellos lo van a moldear Y lo van a empezar a trabajar Bueno Pero para eso Tenemos que tener un plan Tenemos que sentar Es decir Cómo va a ser Y tienen que ser previsibles Entonces van a decir Bueno 2016 Finalizamos de esta manera 2017 El objetivo es este 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 2018 Este 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 2019 Este Y esto A partir A partir de eso Bueno Hay que Hacer un plan A tres años Tal cual Tal cual Te saco Te saco Para ir cerrando Juanpi Eternamente agradecidos Por Por recibirnos Por atendernos Por responder Las preguntas Este Felicitarte Por la gestión Este Bueno Esperemos que sea Obviamente Sabemos que va a ser De lo más transparente Y lo más Este Justo Posible Este Sos un gran pibe Tenés Conocimientos En política Tu madre es Diputada nacional Este Bueno Hoy te recibió El senador De la provincia Adolfo Rodríguez Este Es una mochila importante La que ha recibido Pero bueno Este Sabemos y esperamos De que vos lo hagas De la mejor manera Y bueno Te deseamos lo mejor Te deseamos el mayor De los éxitos Juan Bueno Si Es una Es una linda mochila Pero Bueno Gustavo Que me conoces mucho Y que sos amigo Sabes que acá Si hay algo que sobre Es valentía Por ahí Muchas veces A uno lo ve En joven Y Se piensa que Le falta conocimiento O que no está A la altura De las circunstancias Bueno Nosotros vamos a demostrar Con acciones Con actividades Que Que es la única forma En la que nosotros Eh Con sabismos esto Hay que trabajar mucho Esa es la herramienta Más fundamental El trabajo El escuchar a la gente Y escuchar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Que es la única forma De transformar esto Estoy muy agradecido Pero también Creo que el agradecimiento No es de palabras Sino es de acción Tal cual Sabes que Sabes que hace mucho Que uno sueña Con estar en algunos lugares Bueno Esta es una gran oportunidad Y esperemos que Esperemos que Estar a la altura De las circunstancias Y sobre todo De las esperanzas Yo siempre digo Que uno tiene que estar A la altura De las esperanzas Que genera Y hay mucha gente Que está ilusionada Esperanzada Y tiene muchas ganas Yo le A toda esa gente Le digo A los que están a favor De que yo esté acá Y a los que no Encuentran en mí Alguien que Los va a escuchar Tengan Tenga la bandera Que tenga Política O de cualquier índole Pero yo necesito Que me vengan A ayudar Porque el deporte Lo construimos Entre todos Y es cada fin de semana En cada acción En cada actividad Porque nosotros No vamos a encontrar Soluciones mágicas Lo que sí vamos a encontrar Es mucho trabajo Y vamos a tratar De encontrar La solución A cada inconveniente Y a tratar De tener planes Serios Previsibles A tres años Que es lo que Queda del mandato Del gobernador Seguramente después Veremos Y continuaremos Pero eso Va a la coyuntura Electoral Política Que no tiene Que influir En esto De trabajar Deportivamente Y armar Planes De verdad Interesantes Profundos Hoy me decía El senador Rodríguez Que él no Nosotros no le habíamos Terminado de encontrar La vuelta Al deporte Que siempre Crecíamos un poquito Y nos achanchábamos Y crecíamos un poquito Y bueno Por ahí Quien te dice Yo no voy a decir nada Más que Trabajar Y después Las acciones Deberán hablar Por sí sol Bárbaro Juanpi Más allá De que nos conocemos Más allá De que seamos amigos Que tengamos buena relación Y que te deseamos El mayor de los éxitos Obviamente Que Vamos a estar atentos Ante cualquier crítica ¿Sí? Hacia acá 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 Te digo algo Gustavo A mí me interesan Más las críticas Que los aplausos Porque Con las críticas Construimos Siempre sea constructiva Y yo siempre te digo Gustavo Y vos sabes Pues es mi grado De objetividad En algunas cosas Levantas el teléfono Hay veces que Hay personas que Que con la crítica Buscan destruir Profundamente Bueno Yo con esas personas Trato de no De no Tener ningún tipo de diálogo Porque Si quieres destruir Bueno Intenta destruir Yo estoy para construir Incluso hasta con las personas Que no consideren Que estoy haciendo las cosas bien Yo me tengo que fortalecer De las críticas Un día vos me levantas el teléfono O lo decías Ahí por radio Y yo después me entero Y decís Mira Hay que Hay que ajustar esto Porque La verdad que yo fui Está mal Y bueno Yo lo voy a tomar Lo tengo que tomar Y lo tengo que transformar Si es que Considero que Que lo estamos haciendo mal Y si no lo estamos haciendo mal Explicaré Cuáles son Las Las cuestiones Que yo creo Que son importantes Juan P El mayor de los éxitos Y gracias por Por haber estado hablando Con nosotros acá en Tribuneros Gracias Gustavo Un saludo A todos los Todos los muchachos Ahí Bueno Cuentan con Con este lugar Siempre Bueno Espero que dentro de poco Me vengan a visitar acá Y también Me interesa mucho Porque bueno Yo Esta vez me Me tocó responder Las preguntas A mí Bueno Yo Me gustaría Preguntarles a ustedes Que viven muchas realidades Que escuchan muchas realidades Del deporte Y que me digan El cómo El Cómo hacemos las cosas O cómo les parece a ustedes Y por dónde Tienen que ir La cosa Que es muy interesante Porque Según Cada visión Nos va a ayudar A nosotros A construir Un objetivo Bien amplio Así es Juan P Estamos a disposición Y muchas gracias Por la entrevista Y te deseo lo mejor En tu gestión Y un abrazo Grande Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Abrazo grande Ahí estaba Ahí pasaba El flamante secretario De deportes Juan Pablo Funes Bianchi Asumió en la tarde de ayer A las 7 de la tarde Cuando terminaba El miércoles Perdón El miércoles Cuando terminaba Tribuneros Juan Pablo Funes Asumía como nuevo secretario De deportes Dejó varios títulos El que quiera trabajar seriamente Que venga a verme El que tiene algún plan concreto Alguna idea concreta De base Desde las bases De los cimientos Que venga a verme Hay que seguir a los clubes Que le va bien Hay que imitarlos Habló muy bien de Gepu Habló bien de Victoria Con el tema de las escuelas De esta nueva modalidad De escuelas Que se eligió a Juan Pablo Funes Como entiende de deporte Y no de Por el apellido Claro Dijo Obviamente Dijo que a mi me han elegido No por el apellido Sino porque Bueno Viene de la política La madre de escena Es diputada Él es abogado A ver Es del palo Porque viene del fútbol Más allá del padre Este Jugó Inferiores en Vélez Jugó en River Este Bueno Sabe un poco De Cómo Cómo es el trabajo De alto rendimiento Si Este Pero lo que dijo fue eso Los títulos que yo rescato Es que Transparencia Seriedad Este Si Si un Una institución Federación Viene con un plan concreto Pensando para futuro Bienvenido sea Y se lo va a acompañar Este Pero bueno Por el tema de estudiantes Vos sos hincha estudiante Y escuchaste Dijo Nadie ha venido a verme todavía Seguramente Esta comisión de hinchas Le ha enviado La solicitud de audiencia Al gobernador de la provincia Quien después seguramente Le dará los pasos a seguir Al secretario Pero Dijo Bueno El tema de estudiantes Es especial Porque no sabemos Con quien hablar Porque es así Lo dijo ayer Daniel De Sena En estudiantes Hay 10 clubcitos Dentro de uno Que la comisión de hockey Que la comisión de padre Con las juveniles Que ahora la comisión de hinchas Este Pero si Esos fueron algunos de los títulos Como también Me interesan más Las críticas Que los aplausos Este Bueno Palabras propias De una persona Que recién asume Que tiene todas las expectativas Y que bueno Espera poder Este Hacer lo mejor posible Y así Gustavo Si a Juan Pablo Funes Le va bien Seguramente A todas las instituciones De acá De San Luis Le va a ir bien Si Sea Juan Pablo Funes O haya sido cualquiera Si a esa persona Le va bien Al deporte Y hace las cosas bien Al deporte Le va a ir también muy bien Se nos fue rapidísimo El programa Son las 7 menos cuarto Nos vamos Nos vamos a ir a una pausa Este Y vamos a volver No ha quedado muchísimo Y creo que nos va a quedar Para el lunes Este Pero bueno Vamos a hablar Rápidamente Antes del cierre De algunas de las cositas Que nos quedaron de deporte Está el SuperTC 2000 En Santa Fe Si te gusta ver la televisión Está el SuperTC 2000 Está El Humboldt El Humboldt Una nueva Arranca el torneo clausura Hay novedades Con respecto al hockey Los chicos Participando De los argentinos Sub-18 Binacionales Hablábamos recién Con Juan Pifunis Que se viene El torneo Binacional Cristo Redentor En la región de Maule En Chile San Luis ya tiene rivales Vamos a decírtelos Brevemente Si no que también Lo vamos a decir El próximo lunes De manera más detallada Pero bueno La charla con El tema del debate Tribunero que tuvimos Con la selección argentina Y el fútbol Y la charla con el secretario De deportes Se nos ha ido Se nos ha ido Este 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 Cuarto 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 de cinco Cuarto de cinco Bueno Está bien Bueno Este cuarto programa De tribuneros Estás en Gepo Sport En Rivadavia 103.7 Vamos a la pausa Y ya volvemos Para el cierre Si tienen posibilidad De venir a vivir A Nueva Galia Que lo hagan Porque Es un Pueblo Hermoso Un lugar seguro Es como un Pueblo apartado En el tiempo Que Que brinda Un montón De Comodidades Es mi orgullo Es mi todo Que es cierto Eso que se dice Que San Luis Es otro país Y Nueva Galia Es un Punto aparte De San Luis También San Luis Arranca San Luis Es la llave Gobierno De San Luis En San Luis El pago De los impuestos Vuelve a la gente Este lunes Cinco de septiembre Vence el impuesto Inmobiliario rural Tercera cuota Porque lo que pagamos Los puntanos Vuelve a los puntanos Dirección provincial De ingresos públicos Gobierno de la provincia De San Luis Este domingo Cuatro de septiembre Se corre Los veintiunca Ciudad de Buenos Aires Y FMGPU Y Radio Rivadavia Acompañan A los atletas De San Luis El equipo De la voz De la treta Estará en vivo Y en directo Desde los bosques De Palermo Para llevarte El mejor relato Desde las seis cuarenta y cinco Viví los veintiunca Ciudad de Buenos Aires Este domingo Cuatro de septiembre Por Rivadavia Ciento tres punto siete La radio De GEPU La categoría más popular Del automovilismo argentino Regresa a la provincia El próximo viernes nueve Sábado diez Y domingo once De septiembre El turismo carretera Correrá en el autódromo Rosendo Hernández Los mejores pilotos Del país Llegan a San Luis Con el objetivo De brindar todo el espectáculo De una fiesta fierrera Sin igual No te podés quedar afuera Vení a vivir La pasión Desde adentro Conseguí tu entrada En el autódromo Rosendo Hernández Recordá El próximo viernes Nueve Sábado diez Y domingo once De septiembre El turismo carretera Corre en San Luis Gobierno de San Luis Hola Soy Manuel Wirtz Padrino del programa De reciclado De Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Te hago una pregunta ¿Estás tapado De tapitas? Deja de acumularlas En el baúl De tu auto En la cocina En el living En la bañera O donde sea Que las tengas Donalas A Fundación Garrahan Los chicos Y el medio ambiente Te lo agradecerán Más información en Vaporlospibes.com.ar Trae tu tapita Colón 561 Honorable Consejo Deliberante San Luis Punto de recolección Fundación Garrahan Un solo nombre Para una nueva forma De ver televisión San Luis CTV Tu mundo ahora También en HD Con imágenes increíbles Sonido espectacular Más canales y promociones A tu alcance siempre Comunícate ahora Al 442 0728 Te estamos esperando San Luis CTV Somos el cable Iniciada en 1983 La política habitacional Es un pilar fundamental Del desarrollo De la provincia De San Luis El gobierno De San Luis Busca proteger Y defender Uno de los derechos Que cada puntano tiene El acceso A una vivienda digna Presentamos el sitio Institucional Para la recepción De denuncias De irregularidades En viviendas entregadas Por el Estado Provincial Ingresa a www.denunciasviviendas.sanluis.gov.ar Y ayudanos a brindar Y ayudanos a brindar Una vivienda social A cada familia Sanluiseña Que lo necesite Secretaría de Estado De Urbanismo Vivienda y Parques Gobierno de San Luis Fin espacio publicitario Tribuneros Por la prima d'avia Con la conducción De diputados Amundi Camilcarrizo Más Cabrera Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Último bloque Un programa que se ha hecho rapidito Hablamos de selección Hablamos de fútbol Estuvimos recién con la figurita difícil Hoy en día En el deporte En las noticias de San Luis Porque hablamos con el secretario de deportes Juan Pablo Funes Y nos han quedado algunas cositas Que le vamos a decir brevemente Porque se nos va el programa Arranca el torneo Clausura de Handball Así es Gustavo Tenemos Handball este fin de semana La actividad se centrará Este sábado En la Escuela Modelo Este es el cronograma Donde Club Handball San Luis Enfrentará a Atenas En cadete femenino Club Handball San Luis También a Fénix En primera femenino Club Handball San Luis A Universidad Nacional de San Luis En primera masculino Y Club Handball San Luis Enfrentará a Atenas En juvenil femenino Club Handball San Luis A Atenas En juvenil masculino El día domingo La actividad estará En el ave Fénix Donde Aceba Enfrentará A Club Handball San Luis En menores masculino Aceba También enfrentará Pero en menores femeninos A Club Handball San Luis Aceba Enfrentará A Fénix de la Punta En cadetes masculino Aceba Y Fénix de la Punta En cadetes femeninos Aceba Fénix De Villa Mercedes En juveniles masculino Aceba Versus Fénix También De Villa Mercedes En juveniles femeninos Y a Sport Y a Sport Versus Atenas En cadetes masculinos Aceba Fénix En primera femenino Y a Sport Versus Fénix En primera Masculino Muy bien Ahí estaba la fecha Rapidito Rapidito Ahí estaba la fecha Del torneo Clausura de Handball Que arranca este fin de semana Maxi Novedades del U.S. Open Desde la cancha de Aceba Nos vamos a Estados Unidos El U.S. Open Novedades Breve Brevísima Breve Del Potro Avanzó al final Jugará este sábado Ante David Ferrer Al mediodía Derrotó a Johnson Al estadounidense Johnson 7-6 6-3 Y 6-2 Es el único argentino Que queda en camino En el U.S. Open Ya que Ceballos El malplatense Cayó en set corridos 7-5 6-4 Y 6-4 Ante el gran australiano Kirgios En la segunda ronda Del U.S. Open Si tienen la posibilidad De ver al australiano Por favor Veanlo Como saca Ese muchacho Si, si, si Uno de los sacadores Más rápidos Que tiene El circuito actual Del tenis Impresionante Del Bonis También quedó eliminado Así que Como decíamos Del Potro El único en carrera El único soldadito En cancha Breve El hockey Se está disputando El torneo argentino El sub-18 Masculino Que es Digamos El máximo nivel En esa categoría A nivel nacional Con el seleccionado De San Luis Que tuvo un traspié En su comienzo Con Tandil Ahora fue Un nuevo traspié Con Córdoba Fue por 3-0 Pero hay que Hay que destacar algo El hockey masculino En San Luis Es muy escaso Hay pocos chicos Participando Pocos equipos Y son chicos Que bueno Le ponen alma de vida Van a participar De un argentino Están haciendo Sus primeras armas En este deporte Y perder con Córdoba Y perder con Córdoba Por 3-0 Un Córdoba Que tiene jugadores De selección argentina Futuros leones Y que tiene A ver Y que hay equipos En donde Actuales leones Actuales campeones olímpicos Son directores técnicos Y ven este grupo De pibes Que van Y le ponen alma Y tienen a Córdoba Viste 1-0 Y con chances De empatarlo Y que por mala suerte Te hacen dos goles más Bueno Es de destacar Es de destacar Lo del hockey masculino Que no fueron A Salta Para participar En busca De quedarse Con el título No, no, no Están haciendo Sus primeras armas Y es un gusto Ver como Condiciones Totalmente Adversas En cuanto al estado físico Porque son chicos Jugadores de selección Contra chicos De acá Que más allá De que físicamente Le ponen alma y vida Son superiores Los rivales Y hacerle frente A Córdoba Es un equipo Muy fuerte Bueno Es de destacar El femenino Por su parte Está jugando En Concordia En la provincia De Entre Ríos Lo que se llama El ascenso Están jugando Para poder meterse En la máxima categoría A nivel selecciones En Argentina Están jugando En Concordia Lo que sería El ascenso norte Igualaron en el debut 2-2 Con San Rafael Con la asociación San Rafaelina Y están jugando En estos momentos Contra otro poderoso Como es Tucumán Así que bueno Están jugando Las chicas En este momento El equipo Que conduce Mareno a Ostri Hombre de esta casa Hombre que dirige A Gepu Bueno Están jugando Ahora en Concordia Y bueno Estaremos atentos Estaremos pendientes De este torneo Bastante interesante Que se hace En todo el país Y con aquel lunes Lo vamos a desandar Y lo vamos a hablar Muy bien En el programa Para despedirnos ¿Usted tiene algo? Saluditos Saluditos ¿Usted tiene algo? Un saludito Antes de los saluditos Yo me despido Con algo Si te gusta la natación Sos mayor de edad Y vos decís Bueno Hubo natación ¿Cuándo voy a volver? Me gustaba mucho De joven Bueno Andate hoy Perdón Mañana Andate mañana Sábado A Area Club Ahí en República del Líbano Se va a estar desarrollando La Copa San Luis Rey de Francia Torneo de Master Y Pre Masters Para federados Y aficionados Gente de Desde los 20 años Hasta chicos Hasta señores De 50 60 70 años Compitiendo Por 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 El placer de competir La verdad es muy lindo Vayan y vérenlo Hay mucha expectativa Con el equipo de San Luis Que fue el que ganó La edición 2015 ¿Si? De esta Copa San Luis Rey de Francia Así que bueno Acérquense ahí a Area Club Al que le guste la natación Que tenga ganas La entrada es libre y gratuita Este Hay que bancarse La temperatura termal Que hay ahí En la pirieta Pero bueno Este La verdad que da gusto Nos vamos Mascherano Javier Carrizo Así es Gustavo Nos vamos Pero antes voy a dar un saludito Por supuesto Tienes que quedar bien A ver ¿Con quien? Con mi mamá Mañana Mañana es el cumpleaños de mi mamá Quiero torta frita de su madre Para el lunes No, torta frita No Churros Que las juntas feliz Que las juntas feliz Que las juntas feliz Seguidora de Tribuneros Por supuesto Así que un abrazo Un beso grande A mi mamá Adela Gómez Que pase un feliz cumpleaños Y bueno Que me invite al cumpleaños ¿Se dice la edad de mamá? No, no No se dice Es de esas mujeres así coquetas Que no quiere Muy coqueta Y no demuestra la edad que tiene No, no, no No demuestra Eran torta frita o churros? Churros Churros Y empanada y todo No, no, no A mi me interesan los churros Ah, hoy Hoy me interesan los churros Hoy Hoy quiero churros Bueno, vamos a ver No va a faltar la oportunidad De que, bueno Que usted invite un asado Obviamente Por supuesto Y que estén las empanaditas ahí Como para acompañar, ¿no? Y sí, no me haga esa cara Si usted no le va a hacer la empanada Le va a hacer su madre También hago empanada Ah, usted también hace empanada Por supuesto Es el polifuncional Muy bien Usted hace de todo Realmente hace de todo Así que era eso Nada más Un abrazo para mi mamá Y que pase un feliz cumpleaños Desde acá De la radio Mirá de dónde te mando Se me emociona Por supuesto Se me quiebra Se me quiebra Se quiebró, se quiebró Es una de las responsables Que está acá Así que un abrazo grande Estás quiebrado Estás emocionado Y nos vemos el lunes, Gustavo Estás emocionado Mañana voy a ver el equipo de mi barrio Así que me esperan ahí Voy a ver el chorrillo Muy bien Muy bien Me parece muy bien Saludos a su madre Que la pasen Espectacular 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 Que la pasen muy bien Maxi, nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Un saludo a un amigo Que está pasando mal de amores No, al igual Mal de amores Pero Dios Yo digo No vamos a decir el nombre Para proteger la identidad Es de su mismo club No, no, no Yo no sufro por amor Estamos bien No existe el mal de amores Dígaselo a él No, no Es que ¿Me estás escuchando? No me da que luz Seguramente No, no, no ¿Estás escuchando su amigo? Sí, sí, sí No existe el mal de amores Ese mal Se lo autogenera O sea, uno Se lo hace solo Alguien ¿Qué mal? ¿Qué existe el mal de amores? Lucas Maxi ¿Y? No, no, no Ese nombre no No se dice No, no Vamos a proteger la identidad Vamos a proteger la identidad Vamos a proteger la identidad Pero no, el mal de amores no existe Estás en la tribuna No existe Torero Gorro No, no No, durísimo Imagino que no debe ser No, no, no Está tremendo el operador Sí, sí El operador está tremendo No tiene nada que ver con eso Lo están llamando Lo están llamando Lo están llamando Atienda Está en el aire Díganle que no puede atender Ese parece a Horacio Pagani Claro Celular No, no se puede atender No se puede atender Bueno ¿Nos vamos? Nos vamos ¿Nos vamos? ¿Te vas? Nos vamos Nos vamos Nos vamos al instituto Práctica Se van al instituto Que no nos pongan falta Por favor Avisen que yo voy Avisen que yo voy Un ratito más Vamos a práctica Hasta las 11 Hasta las 11 Abrazo a Leticia Rivero Sí, una futura colega Profesora Pero ojalá que sea Futura colega nuestra Nos vamos entonces Pasó Tribuneros 103.7 en Geposport Un placer Gustavito Rodríguez En la mesa de control y sonido Muchísimas gracias Por su trabajo La verdad que Los viernes hace mucho más fácil ¿Sí? Esperemos que todos los viernes Sea más fácil Pero que se quede Que se quede Que no lo haga más El programa No, no, pero no No, claro Ahora está agrandado Seguro Más naranja todavía Más naranja Nos vamos Un placer Saludo a mi familia Saludo a mi hijo Que anda por ahí dando vuelta Saludos a Bueno A todos los que nos conocen A Javier Serra Que estuvo A colega y amigo Que estuvo Siguiendo la transmisión Mandando mensajes Saludos El agradecimiento Para Juan Pifunes Por habernos atendido Y a toda la gente Que nos escucha A toda la gente Que nos escucha Del otro lado Acordate Arroba Tribunero 1037 En Twitter ¿Sí? Empezamos a meternos En las redes sociales Y bueno Un éxito La primera semana ¿Eh? Hemos cumplido La primera semana De transmisión Incompleta Bueno Incompleta Pero bueno Cumplimos nuestra primera semana Así es Vamos a ver Que dice el director Si el lunes Estamos al aire Hay que ver Si el director De la radio Nos da el ok Para seguir ¿Sí? Hasta ahora está contento Parece que está contento Pero bueno Esperemos que nos digan Sí, sí, sí Seguí Luz verde ¿Sí? Ojalá Ojalá Bandera verde ¿No? Bandera verde Como lo dijimos Bandera verde Y seguimos para adelante ¿Sí? Bien Nos vamos Ha sido un verdadero placer Haber cumplido Esta primera semana Aquí en Gepus Por 103.7 Nos reencontramos el lunes Con muchísima información Atentos a la gente De estudiantes Que va a jugar Contra Nueva Chicago El domingo Atento a todo El hockey Vamos a estar Hablando de todo ¿Sí? Hablamos de todo Nos vemos el lunes Abrazo grande Chao chao Siempre soñé Con tener Angina En mi cama Nunca papá Me besó Y me dijo Hasta mañana Quiso tener Una bici Que me lleve A todos lados Me gustaría Decirte Tantas cosas Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, hockey y todo el deporte Llega a la nueva vida Tribuneros El programa que hacía falta Transmite FMGPU Desde San Luis Argentina Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video